buenas tardes amigos me han preguntado en también en cuay dije que iba a subir esto de cómo poner a cómo encontrarle el primer cilindro o cómo encontrarle el punto mejor dicho hay una bomba este es mi rover que tuve un problemita y estoy revisando el tema del punto porque bueno por unas ciertas cuestiones que me pasaron en la ruta y como ven está está fuera de la leva ahí yo lo tengo marcado al punto de lo que es la leva y lo tenemos marcado acá que el punto máximo superior esta bomba es una bomba adaptada si es una bomba adaptada del rover no es la p 44 creo que es la denominación de la bomba electrónica le puse esta y para encontrarle el punto la bomba primer cilindro es este desconectamos el primero bien ya tenemos ahí el primero pero queremos saber cómo hacerlo conseguir entre la leva y la bomba como sabemos cuál es el punto se dan cuenta que esto tiene esto es de la bomba anterior y no coinciden las marcas entonces yo quiero conseguir la marca de cuando cuando el punto máximo superior del primer pistón o el primer cilindro está arriba y hace la explosión la bomba o sea larga el combustible la bomba como hacerlo y bueno tenemos la bomba individual este este es un caso atípico por así decir porque no todos los autos los convencionales lo tienen desde aquel lado si esto lo tiene en la culata y gira por medio de la leva de la culata de la leva los otros van todo hacia adelante la bomba entonces cómo hacemos ya sabemos que este es el 1 y entonces lo que tenemos que hacer es girar la bomba con la mano como ser y fijarnos que acá y fijarnos que acá este haga un goteo o larga el chorro de combustible entonces giramos con la mano a ver espero que tiene que estar cargada la bomba por supuesto ahí ahí es el globito y fíjense ahí yo el globito yo sea la tenía marcada porque estaba haciendo eso y me acordé de hacer el vídeo hizo el globito y ahí tenemos la marca que yo hice y estos dos puntitos como ya hizo ya hizo el globito nosotros tenemos que vencer la resistencia que hace la bomba y ahí entonces ahí cuando ven ven que ahí está suelta por así decirlo no hace presión entonces cuando empieza a hacer esa presión cuando empieza a hacer esa presión es porque ahí tenemos que ponerlo después lo regulamos viste en con el tema del avance que éste no tiene avance ahí sino que lo tiene acá en la leva así que bueno es ahí donde tenemos este el tema de él de la bomba vamos a dar otra vuelta y vamos a ver si coincide como yo les digo ahí hizo de nuevo vieron bueno fíjense de nuevo exactamente ahí entonces ahí combinaría pero volvemos cuando empieza a hacer la presión la bomba lo ponemos ahí para que cuando llegue ahí largue el combustible no sé si me han entendido no soy bombista no soy bombista les aclaro por si me hacen preguntas totalmente totalmente técnicas yo no la sé responder por ahí simplemente puedo llegar a tocar de oído pero estas cositas más o menos básica para un bombista más o menos yo la sé este explicar así que bueno amigos espero que les haya gustado y que les haya servido recuerden de mi canal de secundario de pesca y disfrute de seguirme quienes no no me dan no me han seguido y quieren ayudarme a que levante ese canal les voy a agradecer espero los comentarios chau chau